María Valtorta, Cuadernos del 43, 11 de diciembre, Zacarías 12, 13, 14. Dice Jesús, mi Iglesia ha conocido ya periodos de oscurantismo debidos a un complejo de distintas cosas. No se debe olvidar que si bien la Iglesia, tomada como ente, es obra perfecta como su fundador, tomada como conjunto de hombres, presenta los fallos propios de lo que viene de los hombres. Cuando la Iglesia, y por tal aludo ahora a la reunión de sus altos dignatarios, actuó según los dictámenes de mi ley y de mi Evangelio, la Iglesia conoció tiempos brillantes de esplendor. Pero, ¿hay cuando, anteponiendo los intereses de la tierra a los del cielo, se contaminó a sí misma con pasiones humanas? Tres veces hay, cuando adoró a la bestia de la que habla Juan, o sea, la potencia política, y se dejó dominar. Entonces, necesariamente, la luz se oscureció en crepúsculos más o menos profundos, o por defecto propio de los jefes elevados a ese trono por artimañas humanas, o por debilidad de los mismos, contra las presiones humanas. Estos son los tiempos en los que están los pastores inútiles, de los que ya he hablado, consecuencia, en el fondo, de los errores de todos. Porque si los cristianos fueran como deben ser, tanto poderosos como humildes, no habría abusos ni intromisiones, y no sería provocado el castigo de Dios, que retira su luz a quienes la han rechazado. En los siglos pasados, han venido de estos errores los antipapas y los cismas, los cuales, tanto los unos como los otros, han dividido las conciencias en dos campos opuestos, provocando destrozos de almas incalculables. En los siglos futuros, estos mismos errores sabrán provocar el error, esto es, la abominación en la casa de Dios, signo precursor del fin del mundo. ¿En qué consistirá? ¿Cuándo sucederá? No tenéis necesidad de saberlo. Solo os digo que de un clero demasiado cultivador del racionalismo y demasiado al servicio del poder político, solo puede fatalmente venir un periodo muy oscuro para la Iglesia. Pero no temáis, la profecía de Zacarías se solda como un anillo con otro, con la de Juan. Tras este periodo de doloroso esfuerzo, en el que, perseguida por fuerzas infernales, la Iglesia, como la mística mujer de la que habla Juan, tras haber huido, para salvarse refugiándose en los mejores y perdiendo en la mística, digo mística, fuga a los miembros indignos, alumbrará a los santos destinados a conducirla en la hora que precede a los últimos tiempos. Los que deban reunir a las estirpes alrededor de la cruz, para preparar la asamblea de Cristo, tendrán mano de padre y de rey. Ni siquiera una estirpe faltará a la llamada con sus mejores hijos. Entonces vendré yo y pondré todo mi poder en defensa contra todas las insidias y las astucias, los atentados y los delitos de Satanás hacia mi terrena Jerusalén, la Iglesia militante. Esparciré mi espíritu sobre todos los redimidos de la tierra y también los que ahora sufren, espiando las culpas de los padres, y no saben encontrar salvación porque no osan dirigirse a mí. Encontrarán la paz porque, golpeándose el pecho, invocarán, de una manera muy distinta a la de sus padres, sobre ellos la sangre ya derramada y que gotea inagotable de los miembros que sus padres han traspasado. Yo estaré como una fuente en medio de mi rebaño ya rehecho y lavaré en mí todas las fealdades pasadas que el arrepentimiento ya habrá empezado a borrar. Entonces, Rey de justicia y sabiduría, dispersaré los ídolos de las falsas doctrinas, purificaré la tierra de los falsos profetas que a tantos errores os han arrastrado. Me pondré yo en lugar de todos los doctores, de todos los profetas, más o menos santos y más o menos malvados, porque el último adoctrinamiento debe ser limpio de imperfección, debiendo preparar para el juicio final a quienes no tengan tiempo de purgación, siendo convocados sin demora a la tremenda reseña. Cristo Redentor, cuya meta es redimiros y que no deja de intentar nada para logrado, y ya está iniciando y acelerando su segundo adoctrinamiento para contrabatir con voz de verdad las herejías culturales, sociales y espirituales surgidas por doquier, hablará con los signos de su tormento. De mis llagas, heridas que han matado al Hijo de Dios, pero que curan a los hijos del hombre, saldrán ríos de luz y de gracia. Estos rubíes vivos de mis llagas serán espada para los impenitentes, los obstinados, los vendidos a Satanás, y serán caricia para los pequeños que me aman como padre amoroso. Esta caricia de Cristo descenderá sobre su debilidad para fortificarles, y mi mano les acompañará hacia la prueba que sólo resiste quien me ama con amor verdadero. Una tercera parte. Pero ésta será digna de poseer la ciudad del cielo, el reino de Dios. Entonces vendré, no ya como maestro sino como rey, a tomar posesión de mi iglesia militante, ya hecha una y universal como la hizo mi voluntad. Habrá cesado para ella su afán secular, vencido para siempre el enemigo, limpiada la tierra por los ríos de la gracia descendida, por última vez sobre ella, para hacerla como era en el principio, cuando el pecado no había corrompido este altar planetario destinado a cantar con los demás alabanzas a Dios. Y por la culpa del hombre convertido en base del patíbulo de su Señor hecho carne para salvar la tierra. Vencidos todos los seductores, todos los perseguidores, que con ritmo apremiante han turbado a mi esposa, la iglesia, ella conocerá la tranquilidad y la gloria. Subiremos juntos para una última ascensión, mis santos y yo, a tomar posesión de la ciudad sin contaminación, donde está preparado mi trono y donde todo será nuevo y sin dolor. Inmersos en mi luz, reinaréis conmigo por los siglos de los siglos. Esto obtiene para vosotros aquel que se ha encarnado por vosotros en el seno de María y ha nacido en Belén de Judá para morir en el Gólgota. Después a mí dice Jesús, no te turbes María, di conmigo, te doy gracias Padre Santo, porque has escondido estas cosas a los poderosos y las has revelado a mí que soy pequeña. Deja que el pensamiento de los demás haga conjeturas a su gusto. Tú sabes que la fuente de tus escritos es Dios, que esto viene de Dios. Para ti basta. ¿Trabajas por la gloria humana? No, trabajas por mi gloria. Entonces no te ocupes ni te preocupes de las cavilaciones humanas o de las alabanzas humanas. Tú cumple con tu parte. Tu premio seré yo. Los demás, si no saben cumplir la suya y no toman en cuenta mi don, recibirán la justa recompensa. Permanece tranquila en tu felicidad, que es el mejor signo de la procedencia de estos escritos. Tu felicidad viene de tu transformación en el bien. Tu ángel te mira complacido, porque te ve transformada en mí. Ayuda como puedas, lo que puedas, a la obra de tu Jesús. Realiza un trabajo continuo sobre ti misma. Debes tender a la perfección. Sufre por lograrlo y sufre por los hermanos tan sordos a las voces del amor. Si te he hecho aljibe de mi palabra, para que beban los sedientos, debes aspirar la palabra a costa de un sacrificio continuo. Sufrimientos de la carne, sufrimientos del corazón, sufrimientos de la mente, sufrimientos del espíritu, todo debe servirte para esta finalidad. Yo lo permito todo, porque quiero que tu potencia de víctima, que con su padecer conquista almas para el cielo, sea creciente cada vez más. Sobre la duda que Satanás trata de inculcarte, la única arma que le queda para turbarte, la duda de que estés en el error, yo te lo garantizo. Vive segura en Jesús. Ve en paz. Aunque el mundo rechazara tu don, yo no te quitaría la miel de mi palabra, y toda esta permanecería en ti como en un cofre real, del que serías la reina absoluta. Duerme con mi bendición. Dice Jesús. Cuando el Creador creó la tierra, la sacó de la nada uniendo el gas de éter ya creado y convertido en firmamento, en una masa que rotando se solidificó como una avalancha meteórica que crecía cada vez más alrededor de un núcleo primitivo. También vuestra negación, llamo negación a la ciencia que quiere dar explicaciones negando a Dios, admite la fuerza centrípeda, que permite a un cuerpo rotar sin perder parte de sí, sino al contrario, atrayendo a todas las partes hacia su centro. Tenéis las máquinas que, aunque sean grandiosas, repiten de manera microscópica la potencia centrípeda creada por Dios para crear los mundos y tenerlos obligados a girar alrededor del Sol, eje fijo, sin precipitar, fuera de las vías celestes señaladas para ellos, turbando el orden creador y provocando cataclismos de una destrucción incalculable. La Tierra, formándose así en su carrera de proyectil nebular, que se solidifica atravesando los espacios, por fuerza tuvo que raptar de estos emanaciones y elementos procedentes de otras fuentes, los cuales y las cuales han permanecido encerrados en ella bajo forma de fuegos volcánicos, azufre, aguas y distintos minerales, que afloran a la superficie testimoniando su existencia y los misterios que con toda vuestra ciencia no lográis explicar con exacta verdad de la Tierra, planeta creado de la nada por Dios, mi Padre. ¿Cuántas fuerzas buenas ignoráis aún vosotros, que sois maestros en el descubrir y utilizar las fuerzas malvadas? Estas últimas las pedís al mal. Y Él os las enseña para convertiros en sus torturados y torturadores de vuestros semejantes en su nombre y a su servicio. Pero no pedís al bien las fuerzas buenas, que os enseñaría paternalmente, como enseñó a los primeros hombres, que también eran culpables y estaban condenados por él, los medios de su existencia terrena y los modos para usarlos. Hay fuentes benéficas y jugos saludables que ignoráis aún y que os sería muy útil conocer. Y no solo, hay algunos que conocéis, pero que no queréis utilizar, prefiriendo otros, verdaderas drogas de infierno que os destrozan el alma y el cuerpo. ¿Cesan por ello acaso de existir esas fuerzas cuyas gotas son sales disueltas, arrebatadas a los minerales encerrados en el seno de vuestro planeta y que afloran por estratos y venas del suelo hasta la superficie, glaciales o hirviendo, insípidas, incoloras, inodoras o con sabor, color, olor sensible para vuestros sentidos? No. Estas continúan creándose como la sangre de vuestro cuerpo, en el interior de la tierra, por un proceso de asimilación y de transformación continua como la del alimento que se hace sangre en vuestro organismo, nutriendo los tejidos y las médulas, los órganos y las células que después son productoras de la sangre. Continúan rezumando así como el sudor sigue apareciendo a través de los tejidos. Ellas obedecen. Cuando esto dejara de darse, se producirían explosiones terrestres y la tierra, como una caldera sin orificios, explotaría causándoos la muerte. María, yo quiero que tú seas como una de estas fuentes. Yo te nutro por un proceso de asimilación conmigo, querido por mi bondad. Pero tú, sin preocuparte de si los enfermos de espíritu vienen o no a ti para beber lo que brota, que es mi palabra, debes seguir en tu misión de fuente que se colma y se deja sacar agua. Y si no sacan agua aquellos para los que se ofreció especialmente y que deberían hacerlo más porque no la consideran saludable y santa, se desborda y se benefician aquellos que, casualmente, entran en contacto con ella. Yo alimentaré siempre en ti la fuente de mi palabra. Me basta con que me des amor, humildad, voluntad, espíritu de sacrificio. Pero si tienes el amor, ya lo tienes todo, porque este es el generador de toda virtud. Quien ama es humilde con el amado, en quien ve toda perfección. Quien ama es solícito para satisfacer al amado. Quien ama no siente repugnancia ante el sacrificio. Si ese sacrificio puede servir al amado. Esto vale también para los amores humanos. Se centuplica cuando el amor es sobrehumano. Y tú que ya conoces el fruto de la humildad y del sacrificio, dos potentes imanes que me atraen con todos mis dones sobrenaturales, aumenta hasta la anulación y hasta el delirio, la humildad y el sacrificio. Viva las víctimas enloquecidas por el divino amor, arrebatadas en él, los vencedores del mundo que lo ponen bajo sus pies, y los conquistadores de Dios, de Cristo, víctima suprema. Oración de la Virgen al Verbo. La escritora copia aquí el texto de la oración que aparece en el dictado del 7 de diciembre, la misma pronunciada por los fieles. Oh santa palabra, don entregado a los dilectos de Dios, vestidura de fuego que ciñes de esplendores, vida que te haces la vida de aquellos a quienes te das. Que tú seas cada vez más amada con ardor y humildad. Obran estos hijos tuyos y de María, a los que ella tomó por suyos al pie de la cruz para consuelo de su corazón de madre, a la que le mataron su hijo adorado, y para gloria de tu divino corazón. Oh palabra santísima de mi Dios y Señor. Condúcelos hasta tu corazón y hasta el corazón inmaculado de tu madre, en el que tú dormiste de niño y te posaste después de muerto, en el que aún quedan gotitas de tu sangre y de su llanto materno, para que, a su contacto, desaparezca cuanto les queda de un mano, y resplandecientes con tu luz, entren contigo en la ciudad en la que todo es eterna perfección y donde tú reinas y reinarás. Hijo santo de Dios, encarnada palabra del Padre.